Variaron bastante con el tema este del dólar que se soltó y la falta, la quita de retención a los cereales, principalmente a los cereales como el que se engorda al cerdo. Tiene ahí un va y vende de positivo y negativo, pero más que vale está estabilizado la producción en lo que es económico. Tiene buena salida, se ha crecido el mercado interno, se ha crecido un montón, la gente consume mucho más cerdo y bueno, más o menos en eso estamos, en crecimiento. Se puede decir que se está creciendo, se puede crecer y es una muy buena opción la carne de cerdo con respecto a la de la vaca y es un poco más barata. La carne de vaca, hoy el carnicero tiene menos margen que con la carne de cerdo, entonces por ahí hay una variación de que podría ser más amplia la diferencia del precio, pero hoy también tiene que ver el juego que hace el carnicero y la carnicería. Sí, mi familia, mi viejo, yo tengo 32 años y desde que yo tengo dos, desde los dos años, desde el 86 por ahí, estamos hablando de mi viejo, siempre intentó desarrollar la actividad. Pero es como siempre, yo creo que hace tres años que se puede hablar de estabilizar, que se ha estabilizado o dos la producción, pero siempre tuvo muchos, muchos vaivenes, muchos y los productores chicos, con poca hectárea, siempre fueron y vinieron y armaron y desarmaron los criaderos miles de veces. Y bueno, creo que a mí me toca la parte de donde se estabilizó la familia con la producción. Está estabilizado. Bueno, nosotros al ser productores chicos, digamos, chicos de verdad, nosotros granarios no podemos, la producción granaria no nos sirve, o sea, no tenemos margen de ganancia, no nos alcanza por la poca hectárea que uno produce, ¿no? Hoy está todo orientado a la escala. Entonces, bueno, fue una forma, un canal que se encontró con producir la comida, produciendo el grano para transformarlo en carne y así ver más o menos un margen positivo en la transformación del grano en carne. Y se le va encontrando una vuelta. Y con respecto a los costos de, bueno, tenemos los costos de servicio y después los costos de los productos que se complementan para hacer el alimento balanceado, que se lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos acá el alimento balanceado. No compro alimento balanceado. Yo preparo, tengo un arma de todo para poder moler y mezclar yo los dos cereales o tres que se mezclan para hacer el alimento. Con su correspondiente núcleo o complemento vitamínico que se le pone para que el animal se desarrolle sano. Y la cantidad de animales que tenés es necesario para poder subsistir. Si no tenés un determinado tiempo que lleva el animal en desarrollarse desde que nace hasta que está en los kilos que van al frigorífico, que se carga para el frigorífico, que si uno haría la convencional, como de quien hoy tiene un chancho en la chacra engordándolo para faenarlo o para la idiosincrasia de costumbre de los gringos, a ese método estamos lejos porque no es viable, digamos. O sea, hay que suplementar y hay que dedicarse. La actividad es un presente estable y tiene futuro, así que hay que seguir. Esperemos, esperemos. Siempre hay esperanza. Mientras estemos en actividad hay que pelearla, lo que hay que mantener es estar.